Muy buenas tardes a todos los participantes de este curso. Como ustedes saben, esta es la tercera jornada del curso de Oncología para Médicos No Especialistas. Las jornadas previas están grabadas y disponibles para su revisión en la página del Hospital Digital. Este curso es organizado por el Departamento de Cáncer con el apoyo de Hospital Digital y con el patrocinio de las distintas sociedades referentes al cáncer, incluyendo la Sociedad de Oncología Médica, la Sociedad de Radioterapia, la Sociedad de Cirugía, la Sociedad de Medicina Familiar, la Sociedad de Cuidados Paliativos, y con el patrocinio también de la Asofamecha, la Sociedad de Facultades de Medicina. Hoy tenemos dos presentaciones muy interesantes. La primera toca el tópico de tamizaje o screening y tendremos una segunda presentación a las 16 horas que toca el rol del médico no especialista en el equipo multidisciplinario del paciente oncológico. Dos temas muy relevantes. Con esto les voy a dejar con Gina Merino. Ella es tecnóloga médica de profesión con vasta experiencia en estrategias de screening. También trabajó en el Hospital Sotero del Río un buen tiempo desarrollando distintas estrategias y ha estado involucrada directamente en los aspectos de mamografía, virus papiloma humano y otros relevantes. Con esto los dejo con Gina. Adelante Gina, cuando quieras debieras poder compartir tu pantalla. Gracias Tomás por la presentación. Solo precisar que de profesión soy matrona, magistra en salud pública y soy referente técnico nacional de los programas cáncer de mama y cáncer cervicoterino del departamento de cáncer. Y como bien dijo Tomás, por varios años me desempeñé como matrona clínica y administrativa de la UPM del Hospital Sotero del Río. Así que la verdad es que vengo a contarles aspectos más bien generales del tamizaje y posteriormente precisar en los tamizajes disponibles que tenemos en nuestro país. Un segundo por favor. Entonces los contenidos que vamos a revisar hoy es los conceptos generales de tamizaje. Por otra parte, cuáles son las validez de las pruebas y los instrumentos para poder tamizar a una población. Vamos a ver algunos ejemplos de recomendaciones de screening. Vamos a revisar ahora aspectos más epidemiológicos de cáncer cervicoterino y cáncer de mama que son mi áreas de interés. Y vamos a revisar también el screening de estas dos enfermedades. Entonces para empezar, contarles que este concepto del tamizaje tiene bastantes sinónimos como tamizaje, screening o cribado. Lo pueden encontrar así en la literatura. Y consiste básicamente en la observación y monitoreo de una población que aparentemente está sana donde queremos rastrear precozmente sus condiciones de salud para poder hacer un diagnóstico de salud. Entonces el objetivo primario del tamizaje es identificar enfermedades de manera temprana dentro de una comunidad para permitir la rápida gestión e intervención con reducción de efectos negativos provocados por la enfermedad. Y este tamizaje en general se clasifica en dos. Uno que es oportunista y otro que organizado. El oportunista tiene que ver más bien cuando las personas o la población se acerca a los centros de salud y ahí los profesionales de salud aprovechan esta instancia para solicitar los exámenes que tienen evidencia demostrada para tamizar. Y por otra parte, el tamizaje organizado quiere decir que se cuenta con toda una estructura en general acompañada de registros nacionales, en donde se tiene claramente identificada la población que va perdiendo vigencia en relación a su tamizaje. Y de esta forma se organizan estrategias de contactabilidad diversas como llamados telefónicos, envío de cartas certificadas, invitaciones masivas para que la gente se acerque a los servicios de salud a tomarse estos exámenes. En general, los modelos que nosotros tenemos acá en Chile son más bien mixtos. Tenemos harto tamizaje que se hace en forma oportunista en la APS, pero tenemos intentos también de organización de tamizar como organizadamente a la población. Entonces la Organización Mundial de la Salud en el año 1968 estableció al menos nueve o diez criterios para decir qué enfermedades son susceptibles a ser tamizadas. Y lo primero es que esta enfermedad representa un problema de salud pública, es decir, que tenga una carga de enfermedad importante, que tenga muchos años de vida potencialmente perdidos y que tenga una carga importante de morbi-mortalidad. Segundo, es necesario contar con un tratamiento que sea efectivo y otorgado en etapas precoces, pueda evitar el evento más extremo que es la muerte. Tercero, se tiene que conocer muy bien la historia natural de la enfermedad y en esta historia natural de la enfermedad es súper claro identificar la latencia o la etapa prepatogénica y los primeros síntomas. También se deben disponer de exámenes de screening que tengan validez demostrada y posterior a estos exámenes de screening que existan métodos diagnósticos para poder confirmar o descartar esta patología. En séptimo lugar, se describe que el pronóstico de la enfermedad tiene que ser influido por toda la cadena anterior, por lo tanto tiene que haber una efectividad en las etapas precoces y los costos relacionados a estos programas de tamizaje tienen que ser mucho menor a los costos asociados al tratamiento completo de la enfermedad. Y por último, tiene que ser un programa continuo y no tienen que ser eventos puntuales de captar y diagnosticar potenciales enfermedades. ¿Para qué es útil el tamizaje? Lo primero es para evaluar presencia de enfermedades en personas o poblaciones asintomáticas. Luego, conocer un estado o situación de salud de la población, aplicar también acciones médico-preventivas y una vez conocida la magnitud del problema, crear estrategias de prevención secundaria. Las estrategias de prevención primaria guardan relación con todas las estrategias que tienen que ver con la comunicación, con estrategias de inmunización, por ejemplo, pero las acciones médico-preventivas o profesionales de la salud preventiva tienen que ver con la utilización ya de instrumentos para identificar a población que está más en riesgo. ¿Qué características tienen que tener estas pruebas de tamizaje? Lo primero es que tienen que tener alta sensibilidad, es decir, tienen que tener un porcentaje muy importante de que este instrumento tenga una alta capacidad de poder clasificar correctamente a los individuos enfermos. La validez de la prueba tiene que ser con mucha sensibilidad y también con alta especificidad y la reproductividad de estas pruebas tiene que... Se refiere a la capacidad de que esta prueba repetida sistemáticamente nos va a dar el mismo resultado independiente de la fiabilidad o de la biología de la persona y por lo tanto el instrumento tiene que ser muy fiable. Y por último, la factibilidad de aplicar estas pruebas de tamizaje tiene que ser segura para la población y además tiene que ser aceptada. Entonces, en relación a las validez del test que vamos a utilizar para poder tamizar a una población, tenemos que tener la capacidad de que este clasifique correctamente tanto a los individuos sanos como enfermos, es decir, que su sensibilidad sea muy alta y la especificidad también muy alta. Y siempre que queremos introducir una prueba de tamizaje tenemos que hacer la comparación con otra prueba que se llama gol estándar. Por ejemplo, en el caso de la mamografía, el gol estándar es la mamografía porque es un examen que sistemáticamente realizada en una población X va a permitir disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Por lo tanto, al momento de introducir una prueba tenemos que compararla con esta mamografía a ver si su sensibilidad y especificidad se acercan al gol estándar. Y por último, la exactitud se evalúa, como les decía anteriormente, con la sensibilidad y especificidad en relación al gol estándar. Generalmente, para evaluar la validez de un instrumento ocupamos una tabla de dos por dos en donde se evalúa que los resultados verdaderamente enfermos y que tienen el resultado de su prueba positiva quiere decir que es una prueba altamente sensible. Mientras que si tenemos individuos que están sanos con una prueba positiva quiere decir que aquí tenemos falsos positivos, individuos que falsamente se clasificaron como enfermos pero que su prueba dio positiva. Es decir, si esa prueba es muy alta en A y C vamos a tener una mayor cantidad de individuos verdaderamente enfermos mientras que la prueba, es decir, mucha sensibilidad en este ámbito y si esta prueba da con individuos sanos que fueron clasificados correctamente y incorrectamente, vamos a tener individuos que van a estar verdaderamente clasificados como sanos. Siempre tiene que haber un alto nivel entre los verdaderos enfermos, los verdaderos sanos y en relación también a las pruebas y a los resultados que sean verdaderos, clasificados verdaderamente. En el caso del screening de cáncer de mama, aquí vamos a ver cuatro ejemplos. En el caso del screening de cáncer de mama, tenemos por una parte distintas organizaciones que en distintos años han evaluado la evidencia en relación al screening con mamografía. Y ahí es que tenemos en esta tabla que en la mayoría de estas organizaciones la mamografía tiene evidencia que está recomendada entre el grupo etario de los 50 a los 70 años aproximadamente. Mientras que las recomendaciones para cáncer cervicuterino, también existe robusta evidencia de que el tamizaje con papanicolado en este caso, o con test de BPH según la organización, o COTES como lo analizan acá, tiene vasta evidencia para poder tamizar a la población entre los grupos etarios de 20, 25 a 65 en alguna organización hasta los 60 años. Mientras que para los grupos menores de 24 o menores de 30 años, según la prueba que estemos estudiando, no existiría evidencia que apoyara el screening para esta enfermedad. En el caso de las recomendaciones de screening para cáncer colorectal, aquí es bastante diversa la evidencia que se sabe que los exámenes apoyan el screening, pero la controversia generalmente está dada por la frecuencia de estos exámenes. Y en el caso del cáncer de próstata, existe evidencia que es bastante controversial en relación a los grupos etarios a la frecuencia, y hay muchas organizaciones que no recomiendan el screening, o que lo recomiendan pero en forma selectiva según los grupos etarios, y según los casos clínicos. Me voy a enfocar ahora entonces en los dos problemas de salud que soy responsable en el Ministerio de Salud, que es cáncer de mama y cáncer cervicuterino, para que podamos aterrizar estos conceptos de tamizaje y les quede un poquito más claro cómo funciona. Entonces, en el año 2018, la Organización Mundial de la Salud, a través de su plataforma GloboCAN, estimó que el cáncer más frecuente en la población femenina es el cáncer de mama, mientras que el cáncer cervicuterino representa el cuarto cáncer más frecuente en esta población. En relación a los decesos, el cáncer de mamas también es el más frecuente que produce muertes por esta causa, y en tercer lugar, o en cuarto lugar, perdón, es el cáncer cervicuterino a nivel mundial en todas las mujeres del mundo al año 2018. ¿Cuáles son las estadísticas que nosotros tenemos a nivel nacional? Nosotros estamos trabajando en el Registro Nacional del Cáncer para poder obtener información más actualizada sobre la incidencia de algunos tipos de cáncer, pero en general, las estimaciones que se realizan son a partir del primer informe de registros poblacionales de Chile, en donde menciona que la incidencia, o los números absolutos de incidencia de cáncer de mama, bordea los 3.700. Sin embargo, con esta fuente de incidencia que es Globocan, se hablaría de alrededor de 5.300 casos nuevos de cáncer de mama y 1.500 casos de cáncer cervicuterino al año. Lo que sí tenemos certeza de la información es en relación a los decesos, la mortalidad por ambas enfermedades, en donde el cáncer de mama al año 2018 provocó 1.552 fallecimientos por esta causa con una tasa de mortalidad ajustada de 11 por cada 100.000, mientras que el cáncer cervicuterino produjo 600 nuevos casos de fallecimientos por esta causa con una tasa de mortalidad ajustada de 5 por 100.000. Entonces, el cáncer cervicuterino tiene como definición que es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello uterino y que se va a manifestar lentamente y progresivamente en el epitelio de este tejido. En grado variable, estas lesiones evolucionan desde una displasia severa cuando solamente compromete el epitelio superficial y luego el carcinoma invasor cuando traspasa su ventana basal. Existen dos variedades teológicas que es el de células escamosas y el adenocarcinoma. Se tiene evidencia también que el virus de papiloma humano es el principal responsable del desarrollo del cáncer cervicuterino y este virus de papiloma humano incluye todos los del género de papiloma virus, que es un virus que tiene tamaño pequeño, no está encapsulado, tiene una estructura icosaédrica y tiene una doble cadena de ADN circular. Se sabe entonces que existen alrededor de 200 tipos de este BPH que tienen tropismos por los epitelios que son escamosos estratificados, es decir, que se ubican en la piel, en la mucosa oral y en el tracto genito anal. Y de estos 200 se estima que alrededor de 40 se transmiten por vía sexual. Entonces aquí está la estructura, que es una representación por supuesto, de este BPH. Entonces como les mencionaba, la infección persistente por virus de alto riesgo oncogénico de BPH, que son más frecuentes el caso del 16 y el 18, se le asocia que en un 70% de ello está relacionado con el desarrollo del cáncer cervicuterino invasor. Y lo importante de esto, la aplicabilidad de esto es que la detección molecular de un BPH de alto riesgo oncogénico nos va a permitir discriminar en población que tiene alto riesgo de desarrollar esta enfermedad y que por lo tanto va a requerir repetición de pruebas o tener un intervalo menor de tamizaje y población que puede aplazarse su tamizaje a 5 años. Actualmente el tamizaje de cáncer cervicuterino se realiza con el PAP cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años y de incorporarse a esta prueba podríamos realizar este examen en mujeres de 30 a 64 años y con una periodicidad de 5 años. De esta forma, se estima que la mortalidad por cáncer cervicuterino podría reducirse en un 50% en la medida que detectemos el BPH y no las lesiones preinvasoras, como lo hace el Papa Nicolau. Entonces esta es la historia natural de la enfermedad. Tenemos un cuello uterino que es sano, que está normal, aquí en la izquierda que luego adquiere la infección de BPH, infecta el cerviz y que en la mayoría de los casos alrededor de un 60 a un 90% existe un aclaramiento o la inmunidad de la mujer infectada combate esta infección y por lo tanto vuelve a la normalidad. Pero en el caso restante, entre un 40 y un 10%, esta enfermedad persiste, se mantiene por hasta 10 años y es la responsable de provocar lesiones intraepiteliales 2 y 3 que son de alto riesgo y por lo tanto cuando progresan se produce un cáncer cervicuterino. Por lo tanto, el riesgo de adquirir esta infección va a estar determinado por los comportamientos sexuales e incluye la iniciación sexual a temprana edad y el número también elevado de parejas sexuales. Y los factores que determinan que una infección persista y progrese a cáncer cervicuterino no están del todo aclarados, pero se relacionan con consumo de tabaco, con inmunidad disminuida, por ejemplo, y con multiparidad. Por lo tanto, aquí vemos entonces una gráfica de cómo el cuello normal se incorporan partículas infecciosas, luego se producen distintos procesos de aclaramiento, cuando no se produce este aclaramiento se integra el DNA viral a las células de la mujer en este caso y se producen distintas lesiones intraepiteliales que son de alto riesgo y posteriormente el desarrollo de cáncer cervicuterino. En el caso del cáncer de mama, la verdad es que no hay una vinculación directa entre un agente causal y el desarrollo de la enfermedad, pero se sabe que este crecimiento anormal y desordenado de las células que reviste el epitelio de los conductos o de los lobulillos mamarios tiene la capacidad de diseminarse y por lo tanto dar origen a dos tipos principalmente de cáncer de mama, que es el carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar. Y como les mencionaba, los agentes causales la verdad es que en su mayoría son de origen esporádico y que se relacionan con hábitos o con condiciones como el estado nutricional, el sobrepeso, la obesidad, el consumo de alcohol también y otras condiciones como que están en controversia acerca de la estimulación por hormonas sexuales femeninas. Entonces, para aterrizar estos conceptos de tamizaje, revisábamos anteriormente que esta enfermedad tiene que ser frecuente y grave para que pueda tener un alto valor predictivo positivo y en el caso de cáncer de mama y cáncer cervicuterino las cumple. La historia natural de la enfermedad es bien conocida, es decir, tiene que tener una larga fase preclínica que alrededor de 10 años dura la de cáncer cervicuterino, tiene que ser detectable por pruebas sencillas, en este caso como el PAP, el test de BPH o la mamografía, y estas pruebas tienen que ser capaces de detectar tempranamente la enfermedad antes del diagnóstico oncológico. Y para ello tiene que disponerse un tratamiento que mejore el pronóstico, es decir, que haya aseguramiento, por ejemplo, en el cáncer de mama y cáncer cervicuterino, un aseguramiento con garantías de oportunidad, por ejemplo, en el caso de ambas enfermedades, y que constituye una acción de prevención secundaria. Es decir, que al ser tamizado y al tener una prueba confirmada o descartada, ya vamos a estar haciendo prevención secundaria. Entonces la normativa en relación al tamizaje, lo encontramos en el EMPA, en el examen de medicina preventiva del adulto, y ahí menciona que en mujeres de 25 a 64 años, se debe realizar el PAP a Nicolau para el tamizaje de cáncer cervicuterino, y en el caso de las mujeres, en el EMPA establece que el grupo beneficiario es de 50 a 59 años, y el examen para realizar este tamizaje es la mamografía. Sin embargo, dado que la evidencia es para grupos mayores en el caso de la mamografía, es que además de tener este EMPA y esta normativa de tamizaje, la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud tiene un programa que se llama Imágenes Diagnósticas, en donde se incluye o se asegura la mamografía en mujeres de 50 a 69 años, cada 3 años, y por lo tanto otorga recursos para asegurar una cierta cantidad de exámenes por servicio de salud. Ahora nos vamos a enfocar un poco más en el caso del tamizaje de cáncer cervicuterino. Para él es ampliamente conocido, nuestra red lleva más de, bueno, varias décadas realizando el Papa Nicolau la citología exfoliativa a la mujer entre 25 a 64 años, y también fuera de estos rangos etarios, y la verdad es que la reducción en mortalidad al aplicar sistemáticamente este tamizaje, ya sea oportunista o ya sea más bien organizado, ha impactado fuertemente en la reducción de la mortalidad por esta causa. Hay otras pruebas de tamizaje que tienen que ver con la citología en base líquida, pero que es muy similar al Papa Nicolau, pero que tiene que ver con que este Papa Nicolau, en el fondo, tiene más procedimientos para poder tener una muestra un poco más limpia y poder visualizar de mejor manera o más clara las células que podrían ser preinvasoras. Tenemos también el test de determinación molecular de BPH, que como les comentaba anteriormente, identifica a los virus de BPH que son de alto riesgo antes de que se produzcan lesiones preinvasoras, y también existe la inspección visual con ácido acético o con Lugol, que esto en realidad no está muy probado como técnica de tamizaje, pero en los países que son más bien de ingresos bajos se utiliza esta prueba para poder visualizar directamente ya lesiones más bien macroscópicas. En el caso del cáncer de mama, ya les comentaba, la mamografía es la base del tamizaje de esta enfermedad y el tamizaje que es de buena calidad disminuye la tasa de mortalidad por cáncer de mama. Y esta reducción de la mortalidad se observa a partir aproximadamente de los 6 años de seguimiento y va aumentando con el tiempo y con la sistematización de este examen en la población a estudiar. Para el examen físico de mama, la verdad es que no existe evidencia robusta que mencione que este examen puede reducir la mortalidad dado que se producen muchos falsos negativos, muchos falsos positivos, perdón. Es decir, hay muchas mujeres que palpan lesiones de su mama y que no son lesiones malignas, por lo tanto aumentan la biopsia innecesaria, aumenta la angustia, el dolor y en el fondo las incomodidades producto de todo el proceso diagnóstico. Y el uso de esto está indicado más bien en países sin tamizaje mamográfico. Ahora con esto les voy a comentar qué es lo que hemos hecho como departamento de cáncer para mejorar el tamizaje de cáncer cervicuterino en la población femenina de 30 a 64 años. Primero comentarles que dado que existe evidencia robusta que relaciona el cáncer cervicuterino y el virus de papiloma humano es que la Organización Mundial de la Salud ha creado distintos lineamientos para acelerar la eliminación de esta enfermedad y el aceleramiento de la reducción de esta enfermedad es mediante la educación, mediante la inmunización y mediante pruebas de tamizaje que permitan identificar a mujeres que están en riesgo de desarrollar a futuro esta enfermedad. Por otra parte la guía de práctica clínica de cáncer cervicuterino al año 2015 ya establece la evidencia necesaria y además esboza los flujogramas de atención en el caso de disponerse de esta prueba y por otra parte el Plan Nacional del Cáncer que fue emitido en diciembre del 2018 ahí menciona en sus cinco líneas estratégicas algunos de los objetivos para mejorar el tamizaje de esta enfermedad y para ello menciona que es necesario la incorporación del test de BPH en la población femenina. Y por otra parte también existe el respaldo de las sociedades científicas como la Sociedad Chilena de Ginecología Oncológica y la Sociedad Chilena de Ginecología Oncológica en donde instan a los tomadores de decisiones a incorporar este test de BPH dentro del tamizaje de cáncer cervicuterino. ¿Y por qué se insta a incorporarlo? Porque distintos metanálisis que les estoy mostrando en el primer gráfico mencionan que la sensibilidad promedio del PAP es alrededor de un 40 y 60% es decir la capacidad de identificar correctamente a mujeres enfermas es bastante baja mientras que la del test de BPH supera el 95% y también esto es importante debido a que al año 2016 se realizó una encuesta a los servicios de salud y ahí se pesquisó que alrededor de un 33% de las mujeres que tenían cáncer cervicuterino ese 33% tenía su PAP vigente. Por otra parte se han hecho distintos estudios nacionales en donde se ha comparado la sensibilidad y la especificidad del PAP Nicolau versus con la del BPH y la verdad es que la sensibilidad es bastante superior en un acorte de alrededor de 8.000 pacientes de la zona suroriente de Santiago se identificó que la sensibilidad del test era alrededor de un 92% mientras que la especificidad es decir la capacidad de reconocer correctamente individuos sanos era inferior a la del PAP Nicolau en general a lo que a uno le importa para que una prueba de tamizaje sea incorporada dentro de un plan es que tenga más alta su sensibilidad que la especificidad o sea no importa más tener identificados los individuos correctamente enfermos que los sanos aunque eso signifique que al identificar no tan bien a los sanos podemos tener más derivaciones entonces sabemos que existen alrededor de 15 virus de papiloma humano que son de alto riesgo oncogénico y otros que son de bajo riesgo oncogénico en general los de alto riesgo oncogénico y que se relacionan al 70% de desarrollo de cáncer cervicuterino es el 16 es el 18 y el resto de los virus de papiloma humano son reconocidos pero en forma agrupada mientras que los de bajo riesgo oncogénico que es el 11 el 6 por ejemplo están asociados más bien al desarrollo de lesiones como los condilomas pero no con cáncer cervicuterino por lo tanto sabiendo que estos virus el 16 y el 18 tienen alrededor de un 15 por ciento de riesgo de desarrollar lesiones de alto riesgo es que la conducta es derivar al nivel secundario para la realización de una colposcopía mientras que cuando tenemos estos negativos pero todos estos positivos es decir alto riesgo alto riesgo positivo y de alto riesgo o sea perdón de alto riesgo agrupado positivo y 16 y 18 negativo si lo acompañamos con un PAP que está ligeramente alterado que es un PAP ASCUS o que sea mayor o más sospechoso es que debemos derivar para colposcopía dado que existe alrededor de un 20 por ciento del riesgo de desarrollar también una lesión preinvasora mientras que si tenemos todos estos o alguno de estos positivos de los que están en blanco pero lo acompañamos con un PAP negativo ahí quiere decir que tenemos que controlar en un año más porque este virus de alto riesgo oncogénico podría en el futuro desarrollar un cáncer cervicuterino o tener una lesión en el PAP que sea ASCUS o mayor ¿ya? por lo tanto lo que sabemos como evidencia es que BPH de alto riesgo oncogénico sobre todo el 16 tenemos mayor riesgo de cáncer cervicuterino mientras que BPH de alto riesgo pero que no son el 16 y el 18 de igual manera tenemos riesgo de cáncer cervicuterino pero este es mucho menor alrededor de un 0,05% por lo tanto el flujo de derivación que se está implementando en 13 de los 29 servicios de salud está cambiando a la realización de un COTES es decir un test de BPH más un PAP en donde si tenemos un alto riesgo 16 18 se deriva inmediatamente independiente del resultado del PAP mientras que si tenemos de alto riesgo agrupado que no es 16 ni 18 pero tenemos un PAP positivo o un PAP ASCUS o mayor es decir positivo también se deriva colposcopía mientras que si tenemos un PAP negativo con un BPH alto riesgo positivo se hace control en un año para evaluar si ese virus de papiloma de alto riesgo está produciendo alguna lesión y si tenemos un BPH negativo el control es cada 5 años ya más adelante lo que se quiere avanzar es que nosotros tomemos ambos exámenes pero el BPH solamente perdón que el Papa Nicolau solamente se lea al tener un BPH que sea de alto riesgo agrupado positivo pero que sea negativo 16-18 y este PAP que se lee posterior al resultado del BPH pasa a llamarse PAP reflejo porque es un PAP que aumenta su sensibilidad es decir de esta sensibilidad entre un 40 o un 60% podría aumentar ya casi un 80% si se lee acompañado del resultado del BPH ¿ya? es decir el tamizaje de cáncer cervicuterino es algo bastante dinámico que está cambiando de 3 años su frecuencia a 5 años y por lo tanto es un examen que puede ser caro en un primer momento debido a que el examen en sí mismo es mucho más caro pero que en un futuro en un mediano y un largo plazo sea más económico tratar a las mujeres con la presencia de este virus que tratar lesiones preinvasoras o derechamente cáncer cervicuterino y eso es lo que las tenía preparado para el día excelente muchas gracias Gina por esta excelente presentación en un tiempo bastante acotado sabemos que es difícil resumir conceptos complejos como este hay un par de preguntas del chat algunas van a servir para repasar aspectos que mencionaste y otra tal vez nos van a permitir como profundizar en algunos problemas actuales o más contextuales voy a leer una primera pregunta que tiene que ver con la situación del COVID que todos sabemos que ha significado recomendaciones internacionales para reducir la asistencia a exámenes preventivos presencialmente entonces se refiere específicamente a exámenes preventivos algunos de ellos en los planes de tamizaje que mencionaste dice ¿se realizará algún plan de reactivación de examen preventivo como papanicolau y mamografía dependiendo de la fase en que nos encontremos? Hasta ahora depende de la iniciativa de cada establecimiento si no es así ¿se tiene pensado alguna exigencia para el futuro próximo? No sé si tú manejas información con respecto a eso aprovecho de decir antes de que contestes para que vayan preparando sus preguntas a través del chat que vamos a estar recogiendo las preguntas en el chat y que vamos a por el mismo chat en un rato más a hacer circular una encuesta de evaluación de la presentación actual que nos va a servir para recoger información y ir mejorando este curso en sus próximas versiones así que estén atentos al chat tanto para escribir sus preguntas como para el link para responder la evaluación docente Gina Sí la verdad es que los lineamientos de esta pregunta tienen más que ver con la división de atención primaria nosotros trabajamos en el departamento de cáncer nuestras funciones son más bien la regulación la rectoría en relación a los documentos normativos pero desde algún tiempo hemos trabajado y según indicación del ex ministro en trabajar directamente con la red y en este sentido nosotros hemos participado en las indicaciones que se ha emitido desde la división de atención primaria quienes sacaron un protocolo que se llama el paso a paso y dentro de este protocolo establece qué actividades se realizan según la etapa epidemiológica que se encuentra cada una de las comunas y para eso menciona que las comunas que están en etapa tres deberían hacer la búsqueda interactiva de pacientes para tomarse sus exámenes eso es lo que en el fondo se ha normado desde la DIVAP pero por otra parte yo tengo conocimiento de que hay muchos establecimientos que han continuado la toma de tamizaje en forma oportunista es decir las mujeres que ingresan por ejemplo a control prenatal o que acuden por regulación de fertilidad o consulta de morbilidad por ejemplo se les realiza estos exámenes de modo de no tener luego un N demasiado grande que acuda a los establecimientos de atención primaria cuando esto comillas finalice digo comillas porque no tenemos seguridad en qué momento se van a levantar todas estas medidas preventivas ahora como plan que es la consulta yo les puedo comentar que estamos trabajando en una iniciativa en particular que es sobre tener estos exámenes disponibles en lugares que son fuera de la atención primaria y para esto hemos trabajado con la universidad San Sebastián con la universidad de Santiago de momento lo podemos ampliar en un futuro para tomar todos los exámenes de Papa Nicolau y test de BPH y derivación para mamografías en centros docentes asistenciales o en centros que son de salud de los estudiantes pero que se están abriendo para que las usuarias puedan acudir a estos centros a tomarse sus exámenes y esto lo hacemos en coordinación directa con la comuna con la referente de cáncer cervicuterino del servicio de salud con un coordinador administrativo también de nosotros de Minsal así que es una estrategia que estamos recién piloteando que de hecho parte el próximo martes pero que ya iniciamos la contactabilidad etcétera para poder tener pacientes citadas así que si la pregunta es que estamos haciendo estamos tratando de sacar la atención desde los mismos establecimientos de la APS porque sabemos que hay centros que están convertidos en respiratorios que hay cuarentenas preventivas por lo tanto hay disminución de la oferta disponible para que las pacientes puedan acudir a la APS a tomarse los exámenes Muchas gracias Hay una pregunta que se refiere a la discrepancia entre exámenes exámenes de screening y examen físico probablemente esto no es directamente de esta charla porque vamos a tener aprovecho de decir una clase específicamente de cáncer de mama pero ya que se refiere a los exámenes que están en el programa de tamizaje cuando hay discrepancia entre mamografía y la clínica de una paciente La pregunta se refiere a los exámenes a tomar ecotomografía o mamografía en 12 meses ¿Qué dirías tú? Es que va a depender del Virat porque cuando tenemos por ejemplo un Virat 3 el estudio se indica por ejemplo con mamografía cada 6 meses por 2 años pero si tenemos un Virat 4 o un Virat 5 con mamografía la derivación es inmediata a la unidad de patología mamaria entonces va a depender mucho del hallazgo imaginológico que estemos enfrentando para poder saber cuál es la frecuencia de realización de exámenes del mismo examen o exámenes complementarios recordar que la mamografía su sensibilidad su especificidad es una cosa pero la otra cosa es la variabilidad del individuo es decir hay mujeres que en edades menores a 50 años la mamografía pesa ser el gol estándar y el método digamos el mejor método de screening no nos sirve para población más joven porque esa población más joven tiene una relación parénquima mamario y tejido graso que es bastante favorable para ser evaluado en este examen entonces hay que tener distintos elementos en consideración para pensar en la frecuencia y en el examen una elección en esa población perfecto hay otra pregunta que yo creo que tú mencionaste pero fue bueno repasar y se refiere a la sensibilidad del PAP pregunta por la sensibilidad del PAP tú mencionaste un poco de datos y los rangos ¿no es cierto? tal vez podríamos repasar eso acá está esta me imagino sí lo que sucede es que además de que un examen tenga alguna capacidad de poder tamizar a las mujeres tenemos que considerar que hay exámenes que son operadores de pendientes por ejemplo la ecografía de un examen operador de pendiente depende como uno ponga el transductor es lo que va a ver en la mama el PAP Nicolau sucede similar al tomar una muestra del ocio del orificio cervical interno y externo va a depender cuál es la técnica que realice la matrona con qué técnica la realice si es que estoy recogiendo correctamente células que son fijadas luego que ese también es otro paso que es importante y que después el tecnólogo la tecnóloga médica que vea en el microscopio tenga la suficiente expertise para poder identificar lesiones que son sospechosas por lo tanto el PAP Nicolau tiene una sensibilidad más bien baja en comparación al test de BPH que es una PCR en tiempo real dado que es muy operador dependiente y tiene distintos operadores tiene el operador matrona primero matrón luego operador tecnóloga médica o tecnólogo médico y dentro de esos operadores hay distintos procesos dentro del mismo procedimiento para poder identificar correctamente esto entonces en promedio se habla de una sensibilidad de entre 40 y 60% cambio el PCR que nosotros estamos tomando en este caso es cuello del útero y se evalúa incorporación viral dentro de estas células cervicales y es un dato objetivo es sí o no presencia o no presencia y un examen que no requiere manipulación humana o sea requiere la manipulación de tomar el examen pero luego se introduce una máquina o dos máquinas en este caso que un termociclador y la máquina misma que procesa y eso objetivamente cuantifica las copias virales que está determinando en esa muestra cervical por eso es un examen que es más sensible identifica con mayor porcentaje a la población enferma a partir de un dato objetivo no sé si respondo a la pregunta o si está orientado a eso la pregunta el por qué la variación de la sensibilidad sí a mí me parece que se responde y esto también refleja creo yo no sé si tú podrías enfatizar que en exámenes de screening dado que la sensibilidad no es tan alta es importante la regularidad del examen debido a que puede ser negativo no cierto en una toma pero que la paciente acude a sus próximos controles y se vaya repitiendo el examen disminuye la probabilidad de que se pesquice en un estadio más avanzado no es cierto en el caso de la mamografía hay evidencia que dice que a partir de los 6 años podemos tener reducción de la mortalidad por eso depende mucho la periodicidad y por eso también hay distintos estudios que muestran distintas cortes cortes que se hicieron por ejemplo cada 2 años la mamografía cada 3 años etcétera entonces un aspecto importante el que señala Tomás en relación a la efectividad más que el instrumento mismo es la efectividad que tenga el instrumento de ser aplicado con cierta regularidad perfecto y lo otro creo que tú lo mencionabas ahí con respecto al al papo espejo ¿no es cierto? sabemos también que cuando hay una probabilidad pretest de que el resultado sea positivo más alta el el operador está más entrenado y pesquisa mejor que cuando está viendo un N muy grande donde hay pocos positivos ¿no es cierto? existe la mayor probabilidad que ahí se pierda un positivo pero en este caso en particular que busca sí exacto busca dirigidamente en el fondo si se están produciendo lesiones preinvasoras en esas células que ya tenemos la certeza de que está incorporado su DNA viral de acuerdo hay les vuelvo a comentar que en el chat ya está disponible el link para responder a la encuesta sobre esta presentación hay una pregunta que se refiere a lo que ocurre después de la colposcopía me imagino que cuando la colposcopía es negativa ¿no es cierto? ¿cómo sigue este paciente y controles cada cuánto tiempo? habitualmente la colposcopía si es negativa o sea generalmente se toma una biopsia se ve la correlación histopatológica o del BPH etcétera y en la regularidad habitualmente es al año ahora va a depender porque por ejemplo la guía de práctica clínica propone este flujograma pero en la práctica cuando nosotros tenemos un PAP ASCUS que es un PAP como indeterminado comillas indeterminado se requiere tomar un BPH para poder decir cuál es la regularidad de este examen o sea si sabemos que la paciente está con un virus de BPH que es de alto riesgo no la podemos matar de alta porque sabemos que en algún momento entre un 40 y un 10% va a ser una lesión intraepitelial por lo tanto ahí se ve el caso a caso se ve si tuvo un BPH con un ASCUS o tuvo un BPH con un IE1 o un BPH con un IE3 etcétera pero en general los tiempos varían entre 6 a 12 meses la regularidad Hay una pregunta con respecto a los mamógrafos de la red y su utilización o subutilización si es que hay estadísticas de esto ¿en periodo de pandemia o en el en la vida? Me imagino que esto probablemente está orientado a periodos pre-pandemia creo que en situación de pandemia es complejo tener datos confiables o más o menos constantes porque esto es muy variable en situación de pandemia yo creo que se refiere a periodos pre-pandemia La verdad es que en el caso de las mamografías es un poco más difícil obtener información porque a diferencia del PAP tenemos un registro que unifica casi un 90% a los PAP que se realizan en el sistema público en el caso de la mamografía es súper difícil determinarlo ya que existe mucha compra de servicio existen lugares donde se deriva los hospitales otros que tienen adosado su mamógrafo fijo o tienen mamógrafos móviles entonces la verdad es que mucha estadística de la subutilización no hay en relación a eso si hay casos puntuales de servicios que nosotros hemos podido ir a mirar y evaluar cuál es la subutilización pero también eso tiene otras variables a veces es subutilización porque el recurso humano se comparte tienen recurso humano pero se comparte también para otras labores etcétera hay una pregunta con respecto hasta qué edad se sigue haciendo el virus papiloma humano si sale siempre negativo hasta los 64 años igual que el pap hasta los 64 años y se deja de hacer si es que los últimos tres tamizajes fueron negativos o si en los últimos diez años ha sido todo negativo bien creo que no están llegando más preguntas en este momento así que nuevamente los invito a llenar la encuesta les comento que esta clase quedará grabada en el sitio de Hospital Digital para su revisión posterior recuerden que dentro de pocos minutos estaremos con el doctor Roberto Stey en la siguiente clase que se refiere al rol del médico no especialista en el equipo multidisciplinario del paciente oncológico vamos a tener cinco minutos de receso y volvemos en este mismo link no es necesario que salgan muchas gracias a todos hola Tomás si bien todo bien y tú todo bien que bueno vamos bien en dos tiempos así que debiéramos partir probablemente un minuto dos minutos después de las cuatro en caso de que alguien esté conectándose y en todo caso la listo bien vamos a comenzar entonces con esta segunda clase de la tercera jornada en esta oportunidad tengo el privilegio de presentar a Roberto Stey Roberto Stey es oncólogo médico tiene una formación amplia en oncología aparte tiene interés y estudios en aspectos no solamente de la oncología médica como tal sino en áreas de docencia y en áreas de salud pública y aspectos generales de la práctica de la medicina también tuvo la experiencia de trabajar como médico no especialista y por tanto estamos muy entusiastas con esta clase que vamos a ver hoy día donde nos toca un punto que es fundamental el manejo del paciente oncológico requiere un equipo multidisciplinario y muchas veces uno de nuestros problemas es esta articulación dentro del equipo donde tenemos especialista o subespecialista y el médico que puede ser el que eventualmente puede conocer más al paciente de más tiempo que podría ser el médico de cabecera queda un poco desvinculado del cuidado y esto en mi experiencia se ha trabajado en algunos lugares con más éxito en países donde tienen sistemas un poco más articulados tal vez entre los centros primarios y de derivación por ejemplo en Canadá donde me tocó estudiar esto es una de las estrategias fundamentales de cuidado creo que eso hace esta clase fundamental y con eso no le robo más tiempo a Roberto los dejo con Roberto Stey adelante Roberto muchas gracias vale Tomás muchas gracias a ustedes y también saludo el esfuerzo de este curso de oncología que ojalá pueda ser de utilidad que aburramos lo menos posible y le sirva a todos nuestros colegas y a quienes se interesen profesionales en general de la red que trabajan en cáncer para que entre todos logremos los objetivos que es llegar a tiempo cuando se presenta esta enfermedad que puede ser tan desgraciada en la evolución de las personas y de las familias y acompañar a nuestros pacientes en todo cuanto podamos ser útiles el tópico de la clase obviamente puede ser súper extenso así que yo tuve el gran desafío de intentar tomar algunos elementos que sean más relevantes para entregar herramientas útiles en este acompañamiento que podemos hacer a los pacientes desde que esta enfermedad empieza a producirse hasta que ya los pacientes pueden estar en fase más tardía sea este un seguimiento de un paciente que fue curado o el acompañamiento y cuidado paliativo de pacientes que puedan estar en una fase más avanzada de la enfermedad yo como bien decía Tomás trabajo en el hospital El Salvador ahí también en la sede local de la Universidad de Chile y en el departamento de políticas de salud del colegio médico cuando uno revisa los documentos que nos orientan a cómo nuestra red debe enfrentar el cáncer existen varias publicaciones que nos muestran distintas prestaciones que van haciéndose parte de esta cadena que idealmente deben ir desde la fase más precoz de promoción y prevención pasando por todos los puntos que implica una enfermedad como esta idealmente hasta los seguimientos como les decía fases más tardías y también si uno va como revisando documentos más específicos que nos preguntan sobre el rol que tiene cada establecimiento según sus distintas complejidades podemos ver que desde la mirada de nuestras entidades rectoras en salud se concentra hacia la atención primaria aquellas intervenciones que son de promoción prevención y tamizaje y luego hay un hoyo muy grande que termina en los seguimientos los cuidados paliativos probablemente en toda esta área central donde la atención primaria no tiene un ticket debiésemos trabajar como red y como sistema a que la atención primaria esté mucho más integrada nosotros vemos en la práctica que uno de los muchos elementos importantes en cáncer pero sin duda tiene una importancia cardinal es el diagnóstico oportuno y en esto la sospecha clínica la derivación y la coordinación de los equipos que están en los SESFAM con los equipos de especialidad puede jugar un cambio en esta historia claramente puede hacer un cambio y parte de eso vamos a tocar en la presentación un poco en base a eso y en base a este rol que va desde la prevención y promoción hasta el acompañamiento yo voy a intentar dar algunos contenidos en esta clase primero que nada siempre es importante dar un marco general de cómo llegamos a conversar sobre esto de qué está pasando con el cáncer en Chile luego voy a intentar concentrar esta presentación en la sospecha y derivación de casos sintomáticos en dar algunos tips que puedan colaborar en que esto sea lo más oportuno posible para también comentar cómo podemos tener una noción general y acompañar tanto el control del paciente que esté en un tratamiento oncológico activo el seguimiento de pacientes que ya hayan sido tratados o tratadas la fase de alivio del dolor muchas de ellas probablemente ustedes en la atención primaria van a manejarlas mejor que nosotros como especialistas de nivel terciario más concentrados en el tratamiento activo y también me gustaría compartir elementos generales creo que nuestro país está teniendo una serie de discusiones que inciden en las políticas públicas y el cáncer así como otras prestaciones de salud no están fuera de cómo nuestro sistema hoy día se articula se financia etcétera para enfrentar situaciones tan complejas para la vida de las personas como son las enfermedades oncológicas vamos a algunas generalidades que pueden ser útiles en este abordaje en primer lugar y esto se los tienen que haber dicho un montón de veces nosotros en oncología como nos gusta darnos importancia en relación a otros equipos sabemos que la mortalidad por enfermedades neoplásticas va subiendo en Chile en datos del departamento de estadística y formación en salud del año 2018 se proyectaba que por ahí por el 2021-22 cáncer podría ser la principal causa de muerte en el país por sobre las enfermedades circulatorias bueno los datos que tenemos del año pasado de parte del DEIS que son datos que le faltan unos procesos finales de validación ya nos muestran que el cáncer en el año 2019 pareciera que fue la principal causa de mortalidad o sea una enfermedad que tiene un impacto sobre las personas y es muy importante en términos sanitarios globales cuando hablamos de las enfermedades que se presentan con más frecuencia en nuestra población la incidencia por cáncer sabemos que juega ahí un papel muy importante las neoplasias de próstata en hombres el cáncer de mama en mujeres principalmente pero también marginalmente se presenta en hombres el cáncer colorectal que está teniendo un alza a nivel mundial en los últimos 10-20 años que cada vez nos vamos a enfrentar más a él y otras enfermedades como el cáncer gástrico que si bien ha perdido algo de protagonismo en estas líneas muy generales sigue siendo una enfermedad muy importante abordar a tiempo que puede generar mucho daño y que vamos a tener muy presente en nuestras y nuestros pacientes en la red pública en cuanto a la mortalidad ajustada o sea tomando en consideración factores etarios y factores de género sabemos también que hoy en nuestro país los cánceres que generan mayores fallecimientos probablemente son el cáncer de próstata pulmón gástrico mama y colorectal esto siempre va teniendo cierta sutileza y hay que tener ciertas plantearse preguntas con estas estadísticas sabemos que el cáncer de próstata muchas veces acompaña a los pacientes hasta su fallecimiento y no necesariamente va a ser el causante de su fallecimiento nuestros sistemas de información aún no permiten limpiar todo lo que quisiéramos la incidencia que tuvo ese cáncer en el fallecimiento sin embargo en otros cánceres como pulmón gástrico mama que son cánceres cuya letalidad es mucho mayor que el cáncer de próstata es muy probable que estos datos si dejen menos lugar a duda sin embargo podemos ver de esta forma cuáles son algunas de las neoplasias a las cuales nos vamos a enfrentar con mayor frecuencia sabemos que Chile al igual que todos los países que están avanzando desde el subdesarrollo hacia el desarrollo podríamos decir de la mitad para arriba del mundo que somos el mundo un poquito más privilegiado que aquellos países que están aún en la fase más podríamos decir menos desarrolladas de los cuidados de salud Chile es un país que está avanzando en un envejecimiento poblacional muy importante y que el cáncer es una de las enfermedades que suele presentarse mayormente en relación al envejecimiento de la población en este sentido en esta en esta lámina ustedes pueden ver cómo la incidencia de cáncer claramente se concentra con mucha mayor fuerza por sobre los 50 años eso no quita que nuestra sospecha clínica frente a un cáncer que puede ser muy dañino nuestro ojo tiene que ser muy precoz en toda la población desde los niños hasta los adultos pero debemos comprender también epidemiológicamente que hay edades donde los cánceres se empiezan a presentar con mucha más fuerza y ahí estamos hablando desde los 50 años en adelante principalmente y aquí también hay algo muy importante para quienes se desempeñan en la atención primaria pública porque estos pacientes por cómo funciona nuestro sistema de financiamiento en general se concentran en el seguro público o sea son pacientes que en un probablemente 90% sobre los 80 años y en sobre los 60 70 75% van a estar en nuestros centros de salud y van a consultar en nuestros policlínicos es importante también al menos hacer mención en todas estas clases cuando conversamos sobre los diagnósticos oportunos cómo existen factores que inciden de una manera fundamental y brutal en aumentar el riesgo de cáncer en las personas el tabaquismo el exceso de peso el alcohol así otras exposiciones y esto es súper importante porque habitualmente nosotros tenemos algunas herramientas para enfrentarlas desde el box desde la consultoría que hacemos a nuestras y nuestros pacientes pero acá las políticas públicas son fundamentales y un estado que sepa tomar estrategias modernas tanto de impuestos de limitar las publicidades limitar el acceso probablemente va a ser un impacto gigante en disminuir la incidencia de estas enfermedades y eso tiene que ir de la mano con el esfuerzo que nosotros hacemos como clínico y es muy importante creo también que quienes trabajamos en salud podamos siempre hacer abogacía porque ese tipo de políticas públicas sean efectivas no tiene mucha novedad aquí les comente pero no puedo dejar de evitar mostrar cómo estos factores de riesgo están bien desatados en nuestro país según la evidencia de nuestra última encuesta nacional de salud y esto es algo que debe ser voz de alerta tanto a nivel de las políticas públicas como en las consultorías y de influencia que ejercen los equipos de salud sobre las personas el sedentarismo súper desatado como vemos en la lámina si sumamos entre sobrepeso llegando a obesidad más del 70% de nuestra población está en alguna de esas categorías diagnósticas que confieren mayor riesgo para mucha patología y en particular para cáncer y un tabaquismo país que aún está sobre el 30% de nuestra población adulta o sea cifras que son bastante preocupantes y que aseguran que estos pacientes van a seguir apareciendo en nuestras consultas un poco considerando este panorama de factores de riesgo nosotros desde el colegio médico hicimos un documento que invito a tener en consideración con motivo de los 70 años del colegio en que tomamos una suerte de revisión muy global de aquellas medidas que pueden disminuir los impactos sanitarios que generan conflictos como la contaminación medioambiental el tabaco el alcohol etcétera está disponible en el sitio del colegio y creo que es bien importante para el futuro de la salud de las personas y los clínicos estemos muy conscientes de cómo este tipo de políticas públicas tienen que sumarse a nuestro esfuerzo desde el BOX sabemos que existen por sobre las políticas públicas herramientas que permiten mejorar la efectividad que tienen nuestras consultorías en disminuir el riesgo de los pacientes o disminuir la exposición a hábitos como el tabaquismo y el alcoholismo o la exposición problema al alcohol y existen algunas herramientas online que también invito a que tengan en consideración para sus pacientes la mayoría de las herramientas que son bastante prácticas para quienes trabajamos en salud primaria están en la página Chile Libre de Tabaco donde existe tanto formularios fáciles para identificar mayor riesgo de adicción al tabaco formularios también bastante simples para conocer los medicamentos que podemos darle a nuestros pacientes aunque no estén hoy día cubiertos por nuestra red para lograr la sensación tabáquica y una serie de otras herramientas que están por ahí disponibles tanto de sociedades nacionales como la Sociedad Chilena Enfermedades Respiratorias como de otras sociedades latinoamericanas en cuanto al alcohol existe el formulario audit con el cual muchos deben estar familiarizadas y familiarizados que nos permite también establecer un cierto riesgo del consumo actual de alcohol de nuestros pacientes y en base a esas categorías tener herramientas como la derivación al nivel secundario principalmente a los COSAM en la mayoría de nuestra red pública para intentar disminuir ese hábito y de esa forma bajar los riesgos de salud consiguientes que tiene la población expuesta después de esa un poco extensa y casi ya latera introducción vamos a irnos tratando de precisar elementos clínicos relevantes en lo que ya calla tu libertad para definir esto así que Tomás ahí podrá hacer otro énfasis si son necesarios pero en esto que me parece súper importante que tengamos una intervención oportuna que es la sospecha y la derivación de cáncer en pacientes sintomáticos ustedes recién tuvieron una clase de tamizajes que se habla para población sana como pudieron aclarar y tenemos que en esta parte empezar ya a afinar un poco más nuestro ojo clínico y nuestras herramientas generales disponibles en un centro de atención primaria para poder tomar a tiempo un caso sintomático y derivarlo brevemente en la red en esto no podemos también dejar de mencionar que existe una enorme variabilidad de acuerdo a cada servicio de salud sabemos que detectar un sintomático en cáncer no es lo mismo en Aysén que en un servicio metropolitano o que en Antofagasta etcétera de acuerdo a las características heterogéneas que tiene nuestra red de salud y para esto me parece que es súper importante que siempre intentemos mejorar la comunicación directa de los equipos a mí me cuesta entender que en el siglo XXI todavía cuando uno sospecha un cáncer lo mande bien una interconsulta además del registro de papel debiese ser súper importante que nosotros mejoremos nuestra conexión y que el médico de atención primaria o su referente gestor derivador pueda comunicarse ojalá directamente por correo o por teléfono con quienes están del otro lado de la red para mejorar los tiempos una plataforma tan buena como es Hospital Digital que nos permite conectarnos en estas clases sería ideal en el futuro que también esté súper disponible para ser una herramienta de conexión permanente entre los SPAM de una red con quienes hacen el rol de tratamientos más específicos en el nivel secundario y terciario y también algo que entiendo están viendo en parte de este curso es fundamental la epidemiología local que tenemos sabemos que la incidencia de cáncer pulmonar en la región de Antofagasta puede ser tres o cuatro veces más que en otras regiones del país el cáncer gástrico desde la séptima región hacia el sur es mucho más importante que en otras regiones por lo tanto el conocimiento epidemiológico de mi localidad donde estoy trabajando es súper importante para poder precisar estas sospechas clínicas que si bien no van a cambiar en el individuo en particular en términos globales nos van a permitir también hacer estrategias más estandarizadas en aquellos diagnósticos que sean más frecuentes vamos ya más directamente a los elementos que tenemos disponibles en una consulta de atención primaria para orientarnos a la presencia de una patología neoplásica acá como les digo van a haber muchas cosas que van a llegar quizás fuera y que en las clases más específicas por patología verán pero vamos a aventurarnos en los tres ámbitos que son la historia clínica el examen físico y el laboratorio general algunos de esos laboratorios general tienen mejor o peor disponibilidad de acuerdo a los centros de salud familiar donde cada una o uno de ustedes trabaja pero yo intentaré mencionarlos en términos generales y podremos ir quizás en las preguntas conversando particularmente qué hacer cuando uno de estos exámenes está o no disponible entonces en cuanto a la historia clínica siempre tenemos algunos elementos que nos llaman la atención y que nos hacen sospechar una enfermedad que está alterando la homeostasis de los individuos de manera relevante como son las bajas de peso el compromiso del estado general esto sumado a que en la historia existan antecedentes familiares obviamente aumentan los riesgos de mucha neoplasia y los dolores óseos con bandera roja que yo creo que son como lo que la mayoría de los clínicos tenemos súper presente cuando un paciente consulta por alguna de estas causas nosotros debemos afinar la mirada para precisar si es que hay alguna patología oncológica siempre debemos descartar una patología oncológica frente a esa historia general en cuanto al examen físico obviamente voy a hablar muy en general como primero como un barrio global sabemos que las adenopatías por ser el sistema linfático una de las fuentes de diseminación de las enfermedades neoplásicas son parte clave de nuestro examen físico a los pacientes que tienen compromisos generales asociados a algún tipo de dolor en particular óseo la palpación en el examen también aumenta la sensibilidad de detectar fracturas o lesiones secundarias y hay otros elementos relevantes como son la ictericia por el hecho de que muchas neoplasias por la importancia que tiene la circulación portal en el organismo pueden dar metástasis en el hígado y no solamente tumores primarios del hígado hacen que la ictericia sea un factor que nos requiere que descartemos enfermedades oncológicas además de las otras por cierto la palidez que se puede asociar a anemia u otros déficits y por cierto la palpación de masa sabemos que la manifestación más elocuente de un cáncer es la tumoración perceptible al examen físico por tanto en nuestro examen físico buscar dirigidamente masas particularmente abdominales junto a adenopatías es súper importante en el laboratorio general tenemos habitualmente las alteraciones generales del hemograma en particular la anemia y las alteraciones de pruebas hepáticas como elementos generales que dentro de un perfil bioquímico y hemograma que es lo que la mayor parte de las veces contamos en la atención primaria nos orientan a enfermedades oncológicas a continuación voy a intentar abocarnos por sistema y dar algunos tips en este mismo rango de categoría de estudio de la historia del examen y de los laboratorios las neoplasias digestivas como vemos son súper frecuentes el tubo digestivo va desde la boca hasta el recto con ciertas zonas que son más frecuentes hoy día de presentar neoplasia como son en nuestro país los cánceres colorectales y el cáncer gástrico principalmente pero hay muchos otros como ustedes tienen conocimiento bastante claro en las neoplasias digestivas la historia familiar suele ser relevante por tanto en particular en cánceres muy frecuentes como el colorectal la historia familiar confiere un mayor riesgo así que atentos a ese dato el tabaquismo por cierto desde el esófago y principalmente los cánceres más altos podríamos decir los cánceres de cavidad oral el cáncer de esófago el cáncer gástrico es un factor que aumenta nuestro riesgo al igual que el consumo de alcohol obviamente la historia de baja de peso como ya mencionamos en general las alteraciones del tránsito intestinal como son en el cáncer de colon manifestaciones de una enfermedad como esta la presencia de estas típicas anemias en estudio de hace un rato el paciente que le han dado fierro para tratar de mejorar su hemoglobina y que no ha tenido un estudio como tal levantar inmediatamente una alerta en un país como el nuestro donde los cánceres digestivos son tan frecuentes una anemia en estudio en un adulto debe ser precisada y descartar que exista una patología oncológica como etiología y obviamente la presencia de dolor abdominal acompañado a uno de estos síntomas en el examen físico de un paciente que cuente con este espectro de síntomas es súper importante el examen de la cavidad oral en particular en los pacientes tabáquicos porque sabemos que el tabaco afecta a todos los sitios donde pasa desde la cavidad oral hasta el esófago los otros epitelios incluso excretores como son el urotelio por tanto no podemos dejar de ver esa cavidad oral un examen abdominal buscando palpaciones buscando lesiones que puedan ser evidentes por la vía de la palpación y por cierto en particular cuando hay anemias cuando hay alteraciones obstructivas cuando hay baja de peso dolor abdominal el tacto rectal es súper importante una proporción no menor de los cánceres con los rectales son palpables y sería súper feo que se nos escape la atención primaria porque esta es una de las herramientas que tenemos disponible en el laboratorio general los exámenes que ya les mencioné el hemograma el perfil hepático y existen algunos marcadores tumurales que creo que en general no son diagnósticos por tanto no debemos hacerlo en la atención primaria pero cuando hay a veces cuadros muy constitutivos muy claros por ejemplo de un cáncer rectal sabemos que no para el diagnóstico pero sí para efectos de respuestas a terapias o de seguimiento el antígeno carcino embrionario más conocido como CEA o los tumores virio pancreáticos el CEA19-9 son marcadores que están disponibles habitualmente pueden ser comprados en el extrasistema para los pacientes que tengan esa posibilidad cuando uno tenga mucha claridad de que el tumor tiene su origen cuando está con un estudio más general no tiene sentido irse a los marcadores precisamente porque no son diagnósticos pero si queremos saber en las neoplasias digestivas qué marcadores pueden ayudar en el seguimiento principalmente respuesta a terapia ahí menciono esos dos sobre algunos exámenes más específicos y voy a tocarlos después en una diapositiva parte sabemos que las endoscopías tienen un rol súper importante en el diagnóstico precoz de los cánceres digestivos en particular desde el esófago hasta la cavia gástrica y los cánceres colorectales las ecografías si bien no tienen tanta utilidad suelen estar muy disponibles y por lo mismo a veces en caso de tener alguna alteración a la palpación del examen hepático ictericia u otras cosas o la palpación de una masa la ecografía quizás puede ser una herramienta a la cual muchos colegas acceden dirigidamente en el box del lado de su centro de salud familiar o de su hospital comunitario y por eso si podemos ocuparla y sabemos ocuparla pueden ayudar en buscar un padro primario y otras imágenes yo solamente la menciono en este caso porque a veces hay colegas o pacientes que cuando van a derivar al por una enfermedad oncológica hay mucha ansiedad de avanzar en las estadificaciones o en diagnósticos más precisos yo lo único que podría decir acá es que me parece que lo ideal es que estos exámenes se tomaran como estadificación e idealmente que lo hiciera el especialista pero a veces sabemos que la atención puede durar mucho y muchos colegas y a mí me tocó hacerlo en la atención privada cuando uno tiene un cuadro muy claro o apalpado un tumor tiene síntomas muy constitutivo uno puede pedir un escáner una imagen como un escáner y es importante mencionar que en cáncer los escáner tienen que ser con contraste y por tanto necesitamos una creatinina para poder hacerlo cuando el escáner se hace sin contraste la utilidad es muy baja porque las masas suelen confundirse con otras estructuras que están presentes fisiológicamente en la anatomía vamos a mencionar elementos generales de las neoplasias de mama ginecológica yo creo que la gran mayoría de estas cosas ustedes la tienen muy clara así que lamento si soy muy reiterativo pero voy a intentar tomar aquellas que me parece no podemos dejar de ver obviamente dentro de la historia las alteraciones anatómicas que las o los pacientes puedan detectar en su anatomía mamaria la historia de genitorragia en un cáncer en particular como el cáncer de endometrio que también va avanzando en su incidencia y en mortalidad en nuestro país lentamente y es un cáncer que se presenta mucho en sociedades más envejecidas y con más sobrepeso como es la nuestra por tanto la genitorragia en particular en mujeres postmenopáusicas es un síntoma que no podemos obviar y debemos rápidamente buscar alteraciones en la cavidad endometrial en los cánceres de mama ovario y endometriales el factor familiar también es muy importante por tanto en la historia no podemos omitir la consulta por los antecedentes familiares y otros síntomas dirigidos de una masa tumoral como es el caso del dolor también al examen físico una obviedad buscar obviamente el examen de mama dirigidamente buscando tanto los sitios de drenaje y adenopatías como donde hay tumoraciones primarias y el acompañamiento y cómo nos potencian los trabajadores de la salud del área de la matronería matrones matronas que siempre están muy vinculados a su red en el programa principalmente de la mujer tienen disponibilidad muchas veces de endoscopía y que pueden ser una gran utilidad para el examen ginecológico que la mayoría de las veces nosotros como médicos no siempre somos peritos dentro del laboratorio general prácticamente los mismos exámenes anteriores y existen algunos marcadores también más específicos creo que en la fase diagnóstica en la atención primaria no son relevantes pero si uno tuviera por ejemplo claridad por imágenes de una alta sospecha de un cáncer de ovario y un paciente quisiera hacer exámenes complementarios el CA-125 es un marcador que puede servir no para el diagnóstico pero sí en el seguimiento respuesta a terapia las imágenes ustedes las conocen bien la mamografía la ecografía transvaginal y otras imágenes que pueden estar destinadas a una enfermedad más avanzada cuando nuestro diagnóstico de cuenta de aquello ya vamos cerrando esta fase con las neoplasias genito-urinarias donde la historia de tabaquismo es muy relevante lo intenté mencionar en un principio las neoplasias del tracto urinario ureteliales como son ureter vejiga etcétera la presencia de maturia siempre es un síntoma que nos lleva a un estudio que intente descartar la presencia de una enfermedad neoplástica y los síntomas obstructivos que el cáncer de próstata sabemos pueden ser importantes en esto obviamente el examen abdominal el tacto rectal dirigido a la próstata es algo que no podemos omitir en ningún sentido y en neoplasias como la prostática y otras también como las renales como las de urotelio las metástasis óseas son frecuentes por tanto si hay un dolor óseo ponerle mucho ojo y buscar en el examen si es que ese dolor se incrementa con nuestra palpación adenopatía y otros elementos que ustedes ya tienen muy presentes no diría novedades respecto al laboratorio general que ya he mencionado en relación a las anteriores y dentro de estos exámenes un poco más específicos obviamente acá la ecografía puede tener un rol y siempre el escáner que insisto debemos perderle la ansiedad no siempre tenemos que pedirlo como diagnóstico lo ideal es derivar a nuestro paciente y que el centro secundario se haga cargo pero cuando la ansiedad del clínico o del paciente lo haga recordar que debe ser una imagen contrastada en cuanto a lo respiratorio la historia de tabaquismo el cáncer pulmonar como vimos en un principio es bastante frecuente así que el tabaquismo y otras exposiciones los pacientes que están cercanos a la farena minera en el caso de la región de Antofagasta Arica sabemos que la epidemiología del cáncer pulmonar hace que sea mucho más relevante que en otras regiones por tanto todos los pacientes que tienen exposiciones a esto que tienen cercanía a las labores mineras y tabaquismo son pacientes que cualquier síntoma respiratorio adicional debe llevarnos a aumentar nuestra alerta la historia crónica de tos sumado obviamente a patologías infecciosas como la tuberculosis pero el cáncer pulmonar está muy presente en nuestro país así que nunca descartarlo la baja de peso y estas clásicas neumonías de evolución atípica que cuando están sumados estos ingredientes deben aumentar nuestro nivel de sospecha del examen físico nos redundaría mucho porque mucha coincidencia con lo anterior recordar en los pacientes tabáquicos un examen detallado de la cavidad oral y siempre obviamente y en general tenemos bastante más acceso a las radiografías de tórax en dos proyecciones que pueden ser un muy buen examen inicial en un paciente con clínica que nos generen una sospecha de esta enfermedad vamos a hablar un poco de las endoscopías e imágenes en general que son súper dependientes de la realidad local hay centros de salud primaria que tienen convenios para hacer algunas imágenes que otros no tienen por lo tanto voy a tratar de dar algunas orientaciones generales sobre el uso de estas herramientas diagnósticas o de sospecha en la atención primaria a mí me parece y creo que me hace bastante consenso que la endoscopía en nuestro país está súper bajo lo que debiésemos requerir es un instrumento que está mayoritariamente en la atención privada por lo tanto nuestro acceso en la red suele ser súper retrasado y eso es bien difícil para quienes tienen que hacerse cargo de derivar a un paciente porque obviamente las demoras pueden ser muchas esta es una herramienta fundamental para el diagnóstico precoz de neoplasia digestiva y la oportunidad de acceso es determinante para el éxito de nuestras intervenciones acá tenemos que hacer esfuerzos tanto y esto es importante mencionar porque sé que muchas y muchas de ustedes trabajan no solo como clínicos sino que también tienen roles de gestión o detectivos en sus centros de salud y es bien importante la posibilidad de que tengan convenios con endoscopía sea con su hospital vía derivación rápida o con centros que sean propios de la atención primaria o que sean privados en convenio porque sabemos que países que tienen alto impacto de cánceres digestivos las endoscopías son una herramienta que debe estar bastante más presente y ojalá en el nivel primario en algún momento tuve la oportunidad de conocer la experiencia quizás Tomás tiene más conocimiento de aquello de las endoscopías en atención primaria en centros de salud de programas que eran acompañados por la Universidad Católica en particular los centros del programa Áncora y creo que ese tipo de avances nosotros debiésemos tenerlo en el futuro un acceso a la endoscopía mucho mayor probablemente colegas que no necesariamente sean cirujanos ni gastroenterólogos que pudieran capacitarse en estas técnicas y ayudar a que los pacientes se deriven tempranamente sabemos que la endoscopía para que funcione no va a bastar con que hagamos pocas endoscopías en pacientes muy seleccionados en la endoscopía hay que equivocarse tendremos que hacer 50 o 100 endoscopías para detectar un caso pero si tomamos ese caso precozmente podemos llevar a sobrevías de 5 años que sean altas a diferencia de cuando es al revés de cuando una endoscopía demoró 2 o 3 meses y el resultado es el opuesto una pincelada sobre estudios de imágenes bien en general la ecografía muchas veces la ocupamos más que porque sea muy exitosa es porque tenemos una amplia disponibilidad y los costos de acceso suelen ser bajos a mí me ha tocado trabajar tanto en centros de la región metropolitana primarios donde uno podía pedirle el ecógrafo al equipo de salud de la mujer y muchas veces ahí la madrona con no la mejor cara pero con la mayor de las buenas ondas nos prestaba el ecógrafo para tratar de buscar alteraciones dirigidas me tocó trabajar también algunos meses en el hospital de Cunco donde el ecógrafo era fundamental tanto en la patología biliar benigna pero también nos ayudó en algún momento a identificar lesiones sospechosas de ser implantes secundarios hepáticos y por lo mismo invito a que todos traten de avanzar en su uso de la ecografía que probablemente no va a ser la diferencia fundamental para estos pacientes pero dado que es una herramienta que tenemos si la utilizamos a tiempo y eso nos ayudó un poco a agilizar el camino bienvenida sea por su amplia disponibilidad las radiografías siempre están bien las tenemos en general bastante disponibles es muy extraño que un centro de atención primaria no las tenga disponibles si un centro de atención primaria no las tiene bueno empiecen el reclamo respectivo a su jefe y mándenle la notita al departamento de cáncer o de APS o quien sea porque las radiografías deben estar disponibles fácilmente sabemos que hay patologías que necesitan aquello como son las neumonías por lo tanto en general son imágenes que podemos echar mano para precisar la naturaleza de un dolor ocio al tomar imágenes en dos proyecciones o estas neumonías atípicas donde pueden mostrarnos alguna masa pulmonar por tanto son herramientas también en general muy disponibles en cuanto al examen al examen tomografía axial computada lamentablemente nos empezamos a ir para otro lado es muy difícil que un centro de atención primaria pueda acceder rápidamente a una tomografía por tanto en general tenemos que hacer la derivación y esperar que este estudio de estadificación lo haga a nivel secundario sin embargo también sabemos que hay pacientes a veces que pueden pagar una tomografía en ese sentido cuando uno tenga identificado una lesión o un cuadro clínico que sea súper sugerente en el cual creamos que la tomografía puede tener un rol recordar que ese examen tiene que ser contrastado yo y aquí quiero ser súper claro no estoy incitando a que tomemos tomografías en el nivel primario pero sabemos que la medicina es flexible que hay pacientes que van a decir doctor yo vi un doctor particular y me dijo que me derivaran y me tomaran un escáner y tenemos que conocer también cómo manejar esta herramienta y si un paciente por FONASA va a comprar una tomografía porque la derivación puede ser más ágil con esta vía etcétera recordar siempre que tenemos que hacerlo con una creatinina yo tengo la impresión que hay que hacer que los centros secundarios hagan este examen principalmente por las componentes de costo de bolsillo etcétera pero si están enfrentados a esa situación tomen esa salvedad y tomarla con contraste no es nada raro que nuestros pacientes o nosotros como médicas médicos del sector primario escuchemos hablar de exámenes como la tomografía por emisión de positrones que es un examen muy podríamos decir de moda en la oncología pero que tiene un rol súper acotado principalmente en estados más avanzados de la enfermedad o en estadificar algunos tumores muy específicos por lo mismo diría que su disponibilidad es mínima su costo es altísimo y en general su rol diagnóstico también es bastante menor así que invito a todos quienes alguna vez hayan estado expuestos a la ansiedad de pedir un examen como este que de ninguna manera deberíamos hacerlo en primera instancia ni hacer que nuestros pacientes se gasten su dinero en esto porque precisamente un examen más bien de excepción y que tiene aplicaciones muy puntuales que en general quedan fuera del rol que la atención primaria debiese tener en enfermedades oncológicas en los siguientes puntos voy a tomar algunos elementos súper generales más que nada porque creo que nos podemos profundizar mucho en áreas que nuestra rectoría no ha programado que estemos presentes pero vamos a tomar unas líneas generales de cómo podemos acompañar algunos elementos de un paciente que está en un tratamiento activo a grande rasgo los tratamientos oncológicos activos en su gran mayoría van a ser tratamientos quirúrgicos tratamientos de radioterapia o tratamientos sistémicos entre los cuales está la quimioterapia y otras terapias como las terapias blanco o las inmunoterapias habitualmente las radioterapias tienen un seguimiento muy prolijo de parte de los radioterapeutas y esto no lo hago solo para tirarle unas flores a Tomás Merino sino porque realmente la radioterapia requiere un seguimiento súper detallado y en general van a ver que si un paciente suyo está en radioterapia es muy habitual que tenga controles semanales o de pronto cada dos semanas cuando es un intervalo más largo pero en general súper seguido ya que las indicaciones que el radioterapeuta da al paciente suelen ser suficientes y uno como médico de atención primaria puede estar más tranquilo en el caso de las terapias sistémicas muchas veces nuestro control no es tan intenso hay quimioterapias que van con ciclos de cada tres semanas y el control médico puede ser una vez cada tres semanas los servicios públicos de quimioterapia tratamos de dar muchos mecanismos para estar encima de los pacientes pero muchas veces no son suficientes y en eso me gustaría decirles que me parece que lo más importante es que ustedes tengan la libertad los pacientes y esto suele pasar en casi todo Chile tienen un carnecito de quimioterapia donde hay un número de teléfono y a mí me ha tocado muchas veces que colegas de atención primaria me llaman a ese número de teléfono nos llaman al hospital y nos dicen estoy atendiendo a la paciente tanto al paciente tanto y está con muchos vómitos queremos saber en qué está ese tratamiento oncológico creo que ese contacto es fundamental para optimizar las intervenciones que podamos hacer quiero mencionar las dos comunicaciones más habituales de las terapias sistémicas que son las que a mí me toca trabajar son principalmente la neutropenia febril de alto riesgo que es un paciente que estando en quimioterapia tiene fiebre nosotros debemos tener una alta sospecha a que existe una neutropenia febril qué debemos hacer con este paciente uno tratar de poner en conocimiento al centro de atención secundaria y dos tomarle un hemograma porque si el paciente efectivamente tiene una neutropenia el tratamiento antibiótico precoz endovenoso hospital de referencia o en el hospital comunitario en caso que la red haga que eso sea necesario va a ser lo que puede salvar la vida de este paciente y disminuir el riesgo de una complicación más grave otro elemento subra habitual son las toxicidades digestivas la verdad que nosotros en la oncología médica tenemos habla muy mal de nosotros como oncólogos tener mucha toxicidad digestiva tenemos que hacer un esfuerzo por ajustar nuestros tratamientos dar medicinas acompañantes para que los pacientes no se la pasen ni vomitando ni con diarrea pero hay pacientes que pese a eso sea por nuestra negligencia o porque el paciente tiene un fenotipo distinto van a hacer más toxicidad digestiva y si un paciente está en quimio y está deshidratado y ha vomitado ustedes pueden hacer la intervención general de ponerle un suerito de manejar la hemesis con los medicamentos que tengan disponibles y por cierto de ponerse en contacto con los centros secundarios o terciarios para precisar esta complicación y hacer que el próximo ciclo no sea tan terrible en base a las intervenciones que los clínicos al nivel secundario podamos hacer en cuanto a los seguimientos mencionarles que en general el seguimiento es esta intervención que consta de un control periódico y sistematizado de personas curadas de un cáncer el objetivo de esta intervención en general es diagnosticar precozmente las residivas para intentar manejar tanto las residivas perdón como complicaciones del tratamiento por la vía de la historia del examen de la imagen dirigida dependiendo del tipo de tumor y en algunos casos de marcadores tumorales como es habitual en el cáncer de colon en los cánceres testiculares por mencionar solo algunos los cánceres de próstata el antígeno prostático etcétera a mí me parece que el rol de la atención primaria mientras la red no libere los seguimientos a la atención primaria que es algo que perfectamente podríamos hacer y entiendo que uno de los desafíos uno de los tantos desafíos que tiene el departamento de cáncer es asegurar la continuidad del seguimiento y el mensaje que me gustaría dejarles es que si un paciente se trató por un cáncer y se curó por un cáncer el médico de atención primaria debiese preguntarle siempre en su control cardiovascular o el que sea si está en contacto de ese paciente con su equipo clínico oncológico de referencia en los primeros cinco años como mínimo en general como mínimo en los primeros cinco años tenemos estos seguimientos estandarizados para los pacientes y si el paciente le dice no mire yo me traté hace tres años el doctor Merino no me ha llamado nunca bueno habrá que decirle a ese paciente ojalá que vaya a pedir su hora pero también hay que acompañar a ese paciente porque la realidad de nuestro país hace que muchas veces el paciente rebota frente a los servicios de SOME de un hospital y nuestro deber como clínico es que los pacientes no reboten así que el correo electrónico mi gestor la derivación correspondiente o el contacto directo en los servicios de salud en que esto sea posible es fundamental para que ese paciente vuelva a su programa de seguimiento y si es que aparece un nuevo tumor de la mama o si sube el antígeno prostático podamos llegar a tiempo y evitar una complicación mayor cuando esto sea factible los cuidados paliativos y el alivio del dolor tengo la impresión que las personas que están en este curso los manejan mucho mejor que yo yo lo único que me gustaría mencionar es que es impresentable un paciente de dolor estando en cáncer nosotros tenemos los tratamientos garantizados para aquello tenemos las guías para aquello tenemos los equipos a lo largo de todo el territorio sea los hospitales primarios o los hospitales comunitarios según la complejidad de nuestra red y en este sentido invito a que ojalá todos tengamos el manejo de los medicamentos habituales que controlan dolor con su respectivo perfil de efectos adversos sean estos antiinflamatorios no esteroidales sean estos los opioides o sean estos también sedantes cuando estemos hablando de cuidados de fin de vida en general las unidades de alivio del dolor mi impresión es que son súper prolijas en su trabajo y lo hacen muy bien pero también a veces se nos escapan algunos casos y hay que estar muy atentos a contactarse con ellas para que puedan entregar las prestaciones de salud necesarias para esta etapa tan importante en la que no podemos fallar porque podremos fallar en nuestra sospecha clínica ojalá no lo hagamos pero puede ocurrir sin embargo si hay un paciente con cáncer y tiene dolor es aquí donde no se nos puede escapar ojalá estemos formados en dolor y tengamos el contacto precoz y oportuno para poder derivar a los pacientes a la unidad respectiva ya intentando dejarles unos mensajes de salida de lo que va más allá de lo que podemos hacer con nuestra atención y creo que es importante dado el momento que está viviendo nuestro país de discutir un poco como queremos que sean nuestras políticas públicas de aquí en adelante sabemos que tanto para el cáncer como para muchas otras enfermedades la intervención del aparato de salud suele dar cuenta del 25% del resultado sanitario y todo el resto se da por factores generales en lo que desempeñamos en nuestra vida como es la educación como es el ambiente como son nuestras condiciones laborales y creo que en esto como trabajadores de la salud no podemos estar ajeno a cosas tan importantes como esta nuestra red tiene esta forma tan bonita de interactuar que a veces es frágil porque la red está bienvenida a menos y esperamos que se pueda fortalecer con motivo de las discusiones nacionales que se están dando pero básicamente las personas llegan a la atención primaria donde están ustedes y la atención tiene que conectarse con los hospitales comprendiendo que el ambiente de los pacientes y la determinación social va a ser fundamental en los resultados sanitarios y aquí nos quedan un montón de desafíos hacia el fortalecimiento de la red pública que me parece son súper importantes de tenerlos presentes mucho más allá de estas herramientas directas de atención de los pacientes como ustedes ya deben intuir o algunos saber en nuestro país para atender al 80% de la población tenemos menos del 50% de todas las horas médicas y esto habla de que el sistema está haciendo agua en sus incentivos para generar esto yo tengo la impresión de que esto tiene que ver con que las personas sean buenas o malas ni mucho menos sino que hay incentivos que nos llevan a que las horas se vayan más hacia el sector privado y acá también tiene que haber una conversación que nos incluye principalmente porque así como en muchas áreas médicas en el área de la oncología la presencia por ejemplo de ciertos especialistas como son los oncólogos médicos por cada caso de cáncer generado es súper baja en relación a otros países de Latinoamérica y de hecho eso puede ser parte de la explicación por qué nuestros resultados oncológicos pese a que tenemos una medicina relativamente avanzada están lejos de ser los mejores de la región y también sabemos que en el sector público existe una brecha enorme en varias áreas en el caso de la oncología médica donde yo trabajo hay estudios más o menos recientes del año 2017 que nos habla de que para este año debiésemos tener en el sector público más o menos un tercio de los oncólogos médicos que necesitaríamos según la demanda que ha generado el sistema en los últimos cinco años y eso obviamente es la vida o sea la necesidad que de los 140 y tantos oncólogos médicos que hay en Chile ojalá podamos tener más horas para el sector público es algo que tanto las personas con su motivación como el sistema deberán intentar acercarse sabemos también y esto va a no ser latero lo voy a contar muy brevemente que los costos de los medicamentos oncológicos son altísimos y en esto también los estados tienen mucho que hacer tanto las negociaciones con los laboratorios como con la institucionalidad regional en este caso Latinoamérica Sudamérica es necesario hacer convenios internacionales para que los costos de cáncer puedan tener disminuciones en particular los medicamentos que en todos los estudios que ven como dólares invertidos en desarrollo versus los dólares que gana la industria la ganancia brutal y por sobre cualquier otro campo de la economía que ustedes puedan conocer y existen publicaciones interesantes que muestran que esas ganancias como muestra esta lámina se mantienen en el tiempo de forma súper alta por lo tanto todo esto que son quizás temas mucho más ciudadanos que propiamente médicos tienen que estar presentes cuando hablamos de cáncer y yo invito a que ustedes también lo reflexionen para cerrar y quizás salir un poquito del pesimismo quería como comentarles acá quienes trabajamos en cáncer es muy habitual que tengamos nuestro referente nuestras ídolas nuestros ídolos mi ídolo en cáncer es el doctor César Milsen que es un bioquímico argentino que en su momento como muestra este bonito recorte se ganó el Nobel de Medicina el doctor César Milsen tuvo una gracia enorme que fue en base a muchos conocimientos anteriores logró desarrollar la tecnología para hacer anticuerpos monoclonales que son muchos de estos medicamentos que ustedes veían en la lámina anterior pueden costar uno, dos, tres o cuatro millones de pesos al mes bueno esos medicamentos que son anticuerpos monoclonales fueron hechos en base a la tecnología que Milsen en los años 80 logró desarrollar y una de las cosas más bonitas fue que Milsen no patentó su gran descubrimiento y cada uno de estos pequeños medicamentos que por inducir ciertos cambios por cierto ha generado un gran avance en tratamiento oncológico es patentado y lleva a que sea muy difícil trabajar y hacer más investigación con él eso está muy restringido para ciertas compañías y por lo mismo creo que el aporte a la humanidad que hizo César Milsen por la vía de guardarse de la patente fue súper grande y si quieren ver algo de la historia de César Milsen hay una película súper bonita que se llama Un Fueguito donde pueden ver cómo también grandes referentes de la medicina pueden tener aportes sociales gigantes y ojalá nosotros también vayamos en esa línea porque nuestros pacientes lo necesitan esa sería la clase agradezco la oportunidad Tomás y si es que hay alguna duda sería de poderla conversar Muchas gracias Roberto me encantó tu clase creo que antes que nada quiero darte la gracia por tomar el desafío de este tema tan complejo y tratar de presentarlo en forma tan ordenada y práctica hay varias preguntas que ya están apareciendo en el chat así que los invito a escribir sus preguntas a través del chat también hemos puesto el link para la evaluación docente para dar feedback sobre esta presentación que tuvimos recién voy a irte leyendo algunas de las preguntas la primera se refiere a la historia familiar de pacientes con cáncer preguntan cuáles son los antecedentes más significativos ya que algunos cánceres pueden tener un menor riesgo de tener un menor riesgo de componente familiar yo diría en términos super generales entendiendo que van a tener clases más específicas por cada cáncer uno diría que un factor de alarma de enfermedades de alta penetrancia genética que puedan ir asociadas familiarmente a cáncer son las neoplasias que se presentan en algún familiar de primer grado teniendo menos de 50 años eso es una bandera roja super importante y que en muchas neoplasias nos lleva a hacer estrategias de tamizaje o sea de detección pregó en pacientes asintomáticos cuáles casos son estos y ahí Tomás me podrá aportar más porque es un campo que los oncólogos vemos en general en el cáncer de mama fundamental una paciente joven en general debería tener un estudio genético y sus familiares de primer grado sabemos que eso no está cubierto por la red así que no quiero invitar a hacer eso directamente pero en términos ideales si una persona tiene un cáncer de mama en menos de 50 años hay que levantar las alarmas de que sus familiares debiesen al menos 10 años antes estudiarse y hacer las mamografías según su programa de tamizaje algo similar ocurre en el cáncer de colon que es muy frecuente las personas que presenten un cáncer de colon de menos de 50 años sus familiares de primer grado debiesen hacerse los estudios de tamizaje que el cáncer de colon es la erección de sangre en deposiciones que se alterna en general y ahí los distintos sistemas del mundo tienen distintas formas de hacerlo pero la visualización directa del tubo digestivo con los test de hemorragia en el cáncer gástrico sabemos también que existe una relación familiar y cuando un cáncer gástrico se genera en pacientes más jóvenes de 50 años existe incluso literatura que nos muestra que la erradicación del icobacter pylori disminuye en una forma muy importante el riesgo de cáncer por lo tanto también es una patología que ahí hay que levantar mucho las antenas cuando está esa historia familiar y yo diría y agregaría el cáncer de próstata donde los tamizajes en términos globales no han demostrado ser costo efectivo pese a que hay algunas organizaciones internacionales como en Estados Unidos su respectiva fuerza preventiva lo recomienda la mayoría de las fuerzas como de estas entidades públicas que coordinan los tamizajes como es el caso de Inglaterra de Canadá donde estuvo Tomás recomiendan en contra de hacer tamizaje en cáncer de próstata si dicen que si alguien tuvo un cáncer de próstata menor a 50 años es muy importante incluso menor a 50 menor a 55 se lleva el cáncer de próstata es muy importante que sus familiares de primer grado hagan tamizaje así que yo diría en términos muy globales que esos son cánceres muy frecuentes en los cuales la historia familiar significativamente puede aumentar el riesgo y es muy razonable hacer tamizaje incluso hay algunas formas más específicas de tamizaje que pueden ver caso a caso y profundizar en ella en los familiares de primer grado Sí muchas gracias por esa respuesta creo que es importante como tú mencionabas la edad y también tal vez aprovechar de mencionar el aspecto del tamizaje en cáncer de próstata que es un tema de mucho debate muy polémico con distintas lecturas es siempre complejo primero tenemos claro que no está dentro de los tamizajes de la población chilena incorporados como dentro del Minsal hay hay una base en esto en que no hay evidencia consistente en que estrategias de tamizaje disminuyan la mortalidad por cáncer de próstata y por eso varias sociedades han incluso recomendado en contra luego dejado como discutirlo caso a caso con pacientes yo creo que un concepto importante mencionaste tú muy bien cuando hay antecedentes en familiares jóvenes y otro punto que creo que es importante es que existe un sobreuso del antígeno prostático en pacientes mayores de 70 años con expectativas de vida de menos de 10 años donde se toma antígeno prostático muchas veces dentro de los exámenes generales en la APS en estos pacientes no estaría recomendado el uso amplio de este examen porque muchas veces condiciona estudios adicionales biopsias derivaciones y esos pacientes hacen probablemente un uso no tan eficiente de la red si se va a utilizar un antígeno prostático pensando en un cáncer de próstata en un paciente con alguna de estas características que mencionábamos para los pacientes familiares u otros debiera ser en pacientes menores de 70 años con expectativas de vida mayores de 10 años también quería aquí agrupar algunas preguntas tienen que ver con exámenes mencionaban el examen de sangre oculta en deposiciones la VHS elevada y alteraciones en plaquetas si se refiere a exámenes de plaquetas en relación a morfología o cantidad y si existe alguna alteración específica también en pruebas hepáticas que a uno lo hicieran un poco más preocupado o aprehensivo para estudiar Tomás el primero que mencionaste antes de VHS no lo escuché bien sangre oculta en deposiciones perfecto la la sangre oculta en deposiciones de hecho hoy día es el pilar fundamental de los tamizajes de cáncer de colon que están bastante instituidos en el mundo desarrollado importante mencionar de la sangre oculta en deposiciones que precisamente es un examen de tamizaje o sea es un examen que se ha estudiado en el marco de pacientes asintomáticos para un diagnóstico precoz cuando el paciente es sintomático o sea si el paciente tiene una alteración obstructiva que me parece en la historia si en el examen físico calpe una masa si el paciente está sangrando la sangre oculta en deposiciones no va a ser de utilidad y eso creo que es bien importante mencionarlo o sea cuando tenemos una sospecha clínica hay que ir directamente a la endoscopía digestiva baja en este caso porque la sangre oculta en deposiciones no nos va a agregar mucho más hay que tener en consideración que para hacer tamizaje con sangre oculta en deposiciones muy a grande rasgo la sangre oculta se mide de dos formas uno de los métodos de la visualización directa popularmente como el de Guayaco que es un test que tiene muy baja sensibilidad como peri 30% un poquito más yo no me sé eso de memoria pero entiendo que va por ahí y por otra parte está la detección por el método de visa en general la gran mayoría de los tamizajes o sea les pongo un ejemplo si ustedes tienen un paciente que su papá tuvo un cáncer de corona a los 45 años y ese paciente quiere hacerse anualmente el método de tamizaje lo ideal sería que lo hiciera por el método de visa que es el método validado ahora como tenemos muy poquito acceso a ese método habrá que contactarse con lo que tengamos disponible pero saber que la visualización directa es súper limitada por esta sensibilidad tan bajita esos grandes rasgos sobre el sangre oculta no es una técnica diagnóstica es una técnica de tamizaje la VHS por supuesto al igual que cualquier enfermedad que altera nuestra homeostasis como enfermedad inflamatoria del área reumatológica hematológica etcétera si la VHS está alterada obviamente nos puede llevar a aumentar la sospecha de una enfermedad oncológica obviamente sola está lejos de ser suficiente pero estoy muy de acuerdo en que si tengo una VHS significativamente elevada que en general es sobre 20 y el paciente tiene alguna de estas historias de exposición o historia familiar o un cuadro clínico sugerente es un elemento más que nos aumenta nuestro nivel de sospecha es tan en específica que eso a veces complica un poquito y a veces hay pacientes mayores que tienen VHS elevadas sin tener patologías muy claras así que yo invitaría que fuera un factor más y no un factor como único quizás si la VHS es un factor único tranquilidad ocupar mucho la clínica el examen físico la historia y sin sin mucha mucha ansiedad hacer los estudios que correspondan según lo que para lo cual hemos sido formados pero la VHS son asignadas a más no es necesariamente sinónimo de enfermedad oncológica se habló también de alteraciones plaquetarias como mencionaba Tomás y esto está principalmente dado a que hay algunos cánceres que generan fenómenos inflamatorios sistémicos importantes esto ocurre bien comúnmente y nos toca observar por ejemplo pacientes que tienen tumores rectales o cánceres del tubo digestivo que infiltran estructuras adyacentes que están más inflamados son pacientes que pueden hacer fiebre los cánceres de páncreas pasa similar y como parte del fenómeno inflamatorio se puede generar trombocitosis acompañada entonces cuando yo tengo un cuadro clínico en el cual se monta una sospecha de cáncer y existen alteraciones de la cuantitativa plaquetaria en esto las cualitativas al menos para este efecto ya las desconozco pero si cuantitativas en cuanto principalmente a trombocitosis que suele ser como una manifestación para neoplásica también es un elemento que aumenta la sospecha sobre las pruebas hepáticas yo diría que se alteran principalmente o en tumores que son que afectan de algún modo el drenaje de las vías biliares o el parenquimio apático propiamente tal por tanto muchas veces llegamos tarde cuando está esta alteración presente y por lo mismo se van a alterar cuando tenemos o lesiones secundarias de un cáncer primario que habitualmente es del tubo digestivo u otros órganos o enfermedades primarias neoplásicas de los tractos biliares o del parenquimio hepático a veces el páncreas también por su relación anatómica puede generar alteraciones obstructivas así que pensarlo en ese contexto de que alguna lesión sea primaria o secundaria está generando alguna interacción con las vías biliares o con el parenquimio hepático y en ese contexto una alteración de enzimas hepáticas podría sumarse a mi cuadro clínico de sospecha oncológico Muchas gracias Nos quedaron un par de preguntas que vamos a dejar para las clases específicas relacionadas a esos tumores unas que están relacionadas a imágenes y otras que están relacionadas a estudios digestivos vamos a tener una mini clase la próxima semana de el rol de las especialidades de apoyo patología y imágenes así que vamos a ir recoger las de imágenes y las otras las vamos a recoger para la clase de tumores digestivos con esto aprovecho de darle nuevamente las gracias a Roberto a los espectadores a Hospital Digital por su apoyo y a las sociedades de sociedades científicas y a Sofamech por su patrocinio los dejo invitados para la próxima semana recuerden que está el link disponible y que en Hospital Digital va a estar esta clase para su revisión posterior muchas gracias y hasta la próxima semana que estén bien muchas gracias 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 Gracias.